Música 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 Nos encontramos en este momento en la región de Puerto Wilisectre aquí, presenciando un incendio de gran magnitud 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está quemado! ¡Suscríbete! 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 Pero no, no... Yo estaba dormido cuando la gente gritaba ¡Una candelada! Y cuando la casa prendía, y yo estaba dormido, cuando llego la gente llamando, ya ahí se encendía, todo esto era un rey pues, ¡ya era la aparición! ¿Cuántas familias habitaban acá? Aquí hay como 8 en esta casa, 4 viviendas que hay aquí. Hablen de las pérdidas materiales. Ahí están las neveras, televisores, todo un poco. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Todo, todo, para qué va a decir uno. Todo, ahorro bastante, todo el mundo ayudando. El carro bombero llegó aquí y llegó sin agua. Sin agua. Llegaron y pararon el carro ahí. A soltar manguera y ¿y agua dónde? Ustedes vieron bomberos de Islas 5, de Islas 6. ¿Qué pide la gente para recuperar sus pertenencias, para recuperar su casa? Que nos ayuden para la casa de nosotros. Un mensaje para las autoridades de acá de Puerto Rico. No, 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 no. Música ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Bueno, en todo caso, más atención sobre esto. Y ve el caso de la cuestión del carro bombero presentarse aquí sin agua. ¿Qué más? ¿Qué le parece con esa administración? He llamado a la comunidad de Puente Jogamoso y cargamos una teletón. La comunidad de Jogamoso. Es muy bueno, que serán muy buenos. Si quiera, haganlo de parte de ustedes. ¿Usted es primo? Métame la mano por ahí, haganme el favor. ¿Alguien quiere hablar? No, no, no. Música La candela, en todo caso, son familias que son necesitadas. Somos de aquí de Puerto Rico, nos ha dolido porque, sinceramente, la administración es la que debe de estar presente aquí, ayudando a esta comunidad, porque la verdad que la gente que no esperábamos son los que más han estado pendientes, los demás barrios, trayéndole ropa, trayéndole alimentación, porque son personas que quedaron desamparadas aquí ahorita en el barrio. Somos de aquí del barrio, nos duele, porque así como sucedió en Bellavista, sucedió aquí y puede suceder en cualquier familia. Y nos duele porque tenemos nuestros hijos. Y, exacto, allá en Bellavista, el aporte fue en nada, de 500 mil pesos, y son cosas de que son comunes, y la comunidad está dolida también, porque allá quedó eso iniciado, pero no han terminado. Y aquí, miren, aquí esta familia quedó desamparada. Necesitamos que se ponga la mano en el corazón. Primeramente, la administración debe de estar aquí presente. ¿En qué puede colaborar con estas personas que han quedado sin nada donde dormir? Bueno, lo importante es la vida, porque lo material se consigue, pero que deben de estar pendientes de esto que sucedió, porque a cualquiera le pasa, hoy por ti, mañana por ti. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, señor. Bien. Bien. ¿Tiene barba? Bueno, sí, señor. ¡Gracias! 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 ¿Qué cosas? Necesitamos colchonetas, ropa, losa, comida, cama y demasiadas cosas. La verdad que gracias al Señor no hubieron pérdidas humanas, pero la verdad que quedaron a la intemperie. Pero la comunidad aquí también ha estado muy presente en darle ropita, la comida, pero necesitamos muchas cosas porque la familia es grande, numerosa, en niños. Sobre todo materiales de construcción, Dagoberto, es necesario que la gente haga nuevamente su vivienda, sus casas, no quedó absolutamente nada en pie. Tierra arrasada, lo que encontramos son chanclas, ropa quemada, bolsos, puros desechos es lo que encontramos acá. Vamos a compartir las fotografías y el material en vídeo que Salvador corredó a través de Señal Cableonix nos va a compartir a través de YouTube también. Pueden ver las imágenes y seguramente los noticieros de Televisión Regional de Oriente y Televisión Enlace y Telepetrol en la ciudad de Barranca Bermeja. Y por supuesto a través de nuestros canales la estación 107.2 y además también de 93.5 Sorgamoso Exterior. En la edición de mediodía tendremos más completa información. Sigue usted con la programación habitual. Dago, ¿más preguntas? Bien, gracias. ¡Gracias! Adiós y tele pues acumulando 50% deuguayers. ¡ you! ¡Suscríbete al canal! ...de bomberos en esta tragedia que ocasionó un incendio aquí en el barrio Ciudad del Aeropuerto. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a la comunidad de Puerto Wilches, a la comunidad de Sogamoso y a toda la zona de la daña aquí en el municipio. Es un lamentable hecho que ayer en las horas de la tarde sucedió un escasco urbano. La reacción de nosotros fue la más rápida, fue la más oportuna en el momento. Se hizo lo necesario, se hizo lo más eficiente que se pudo hacer. Por cuestiones de seguridad no se inició completamente al sitio porque habían cuerdas energizadas en el momento. La comunidad se agradece también por parte de la comunidad que colaboró una parte por ese lado. El informe que podemos dar nosotros fue que se hizo lo que más se pudo, se extinguió el fuego, se hizo el enfriamiento que fue lo último. Lamentable hecho de las tres casas que se incineraron, cuatro casas que se incineraron, pero ya no fue culpa de nosotros y eso fue lo que más teníamos a la mano. Recuerden que son casas hechas de material madera. La madera es un material combustible que rápidamente es contundente al fuego. Es un material que nadita se inciende, lo mismo pasó en Bellavista hace meses atrás. Cargento, ¿qué pasó con el carro bombero que no funcionó como debería? No, llegamos, trabajamos al comienzo lo más debía, hubo una falla técnica en la bomba, pero eso es normal por el mismo trabajo que ha tenido últimamente la máquina. Hemos tenido prácticamente todo este mes atendiendo incendio forestal en la parte de Sogamoso o el Taperico y por más que sea el trabajo de la máquina ha sufrido varias veces. Y ayer precisamente sacó uno de los empaques por el mismo trabajo que ha tenido últimamente la máquina. Sacó ayer uno de los empaques. Cargento, ¿un mensaje a la comunidad que le escuche y le vea a esta hora? No, pues el mensaje a la comunidad que por favor que sigan apoyando al cuerpo bombero, en estos momentos estamos recibiendo muchas críticas negativas como otras positivas, pero bueno, de eso se trata las buenas críticas, ¿sí? A vez de mejorar, a otras cosas de peorar, pues la idea es de mejorar, ¿sí? No, mensaje para la comunidad que de todas maneras cuentan con un cuerpo bombero totalmente con toda la capacidad, con toda la operatividad en el municipio y que estamos dispuestos a seguir trabajando de la mano con la comunidad y para eso estamos aquí en el municipio. Gracias. 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 La Alcaldía Municipal de Puerto Wilches a través de su Secretaría de Hacienda y el Tesoro Municipal hace saber a toda la comunidad del Corregimiento de Fuentes Ogamoso que durante los días 20, 21 y 22 de enero en el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, funcionarios de esta dependencia estarán entregando los recibos del impuesto predial para la vigencia 2014. Por tanto, se le agradece a la comunidad de este corregimiento, se acerquen a la inspección de policía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.